Voy Esta a la derecha Dale la vuelta, dale la vuelta ¡Ay! 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 ¡Voy por el segundo! ¡Voy por el segundo! ¡No! ¡Lo agarré! Vamos a leer que si... Vamos a leer el cuchillo Cuchillo con el bipod El C100 Cuchillo con bipod Y vamos a salir... Hay que ponernos este... Ponte Shadow, ponte el... Ajá, verdad Ponte el Perch Ponte Shadow Y ponte... Ok, y mira lo que vas a hacer Ponte el... Ponte el Smoke Bueno... De las Granadas Equipate... El Smoke El Smoke El Decoy para lanzárselo a la gente y que se distraigan Viendo por otro lado Exacto, exacto Pon el Decoy Está buenísimo Pon el Decoy El Smoke ¿Smoke o Flashbang? Puede ser un Smoke y el otro Flashbang Como camuflaje ponte... Ponte el Phantom Ponte el Phantom De pistola... Ponte el arco... Y me va a poner una pistola así de emergencia Ah, marico Buenísimo Exacto Marico Esto es el Ultimate Ultimate Phantom Set Marico El patrolear a todo el mundo Vamos a cazar gente en esta mierda Ya te vi ¡Ay! Un Muestro Madre Lo mataron Lo atropellé Tal que lo atropellé, ¿no? No me di cuenta No me di cuenta Ven acá, ven acá Ya puse un Geekoy El cuchillo, weón Coñuelas, madre El cuchillo de mierda con el B-Bot Va vete ¡Ay, marico! ¡Ay, en la madre! Ya lo vi Ah, lo mataron Coñuelas, madre Coñuelas, madre Mira, arriba hay gente, weón Arriba hay gente Vamos a ver cómo hacemos esto Vamos a ver cómo hacemos esto Ya lo vi Ok, espérate Voy Esta a la derecha Dale la vuelta, dale la vuelta ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Voy por el segundo! ¡Voy por el segundo! ¡No, hombre! ¡Lo agarré! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajajaja nunca otro dame ve si dame ve si no me ven humo aquí esta lo agarre no joda lleva sapo hay uno debajo de los rieles me pareció que lo vi ahi esta ya lo vi no le llego nada pistola eso tienes uno ahi mira 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 voy persigue lo persigue lo ay no hijo de puta ven aca me mato dale ay marico le cae uno voy cayendo encima tuyo ahi esta marico mira 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 agarralo 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 voy por el otro voy por el otro corre 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 ay puta el tanque puse un decoy puse un decoy weo no se donde esta el tipo el tipo esta por aqui cerca no lo veo weo aqui esta no marico lo mate pensé que me pensé que me había devuelto el cuchillo ah ah alza marico alza sali a tiempo marico no me digas que te arrollo weo No sé si hay más, weón. Me ha tirado el Discord. ¡Ay, marico! Están tomándolo de nuevo. Están tomándolo de nuevo, sapo. Ya me di cuenta. Voy a tratar de flaskear. Ok. Ven acá. ¡Ay! ¡Oh! Va el primero. Va el primero. Mataron al segundo, weón. Los iba a agarrar a los dos. Sí. Marico, están haciendo riscón en el escuadrón del tipo. Voy persiguiéndolo, voy persiguiéndolo. Agarré a uno. Voy por el segundo. ¡Si se voltea, me mata! ¡No! Lo agarré. ¡No! Me lo va a devolver, coño. ¡Su madre, weón! Ven acá, como es tu madre. ¡Marico, no! Se volteó, coño, es su madre. ¡Ah! Hijo de puta, marico. Me escopeteó. Me escopeteó el mamá, weón. ¡Ay, sucio! Ahí viene. Ahí viene. ¡Lo agarré, no jodas! ¡Por sapo! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por mola madre! ¡Te lo quitaron, weón! Me lo quitaron, weón. Me iba a agarrar. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Humo, humo! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡No jodas! Me mataron. ¡Marico! ¡Qué basura! ¡Marico! ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras! ¡Que voy atrás tuyo, voy atrás tuyo, voy atrás tuyo! ¡Ve acá! ¡Muere! ¡Prudential de polen! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Uno hay uno! Estoy viendo un tipo fuera también, weón. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Celeste! ¡Túmalo! ¡Qué bello! Un carajo aquí al lado. ¡Contigo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, pajarito! ¡Yo uno! ¡Un segundo! ¡Mierda, weón! ¡Lo reventaron! ¡Tengo otro aquí! ¿Dónde está? ¿Está en el techo? ¡Lo mataron! ¡Una misión! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos una misión! ¡Muere! ¡Masar a la mayor cantidad de gente con cuchillo! ¡Posible! ¡Mira aquí arriba! ¡Míralo! 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 ¡Saca el cuchillo! ¡Desgracias! ¡Toma! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Vamos! ¡Cuchillo! ¡Hay varios! ¡Humbo! ¡Lo agarré, marico! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay como tres! ¡Toma, maldita sea! ¡Muérame ahí! ¡Ahí va! ¡Ven acá! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Lleva! ¡Ay! ¡Me lanzaron una granada! ¡Gracias!